Uno ve el optimismo que tienen los propios haitianos, ellos se sienten más seguros ahora con la llegada de ese refuerzo que se está dando aquí ahora con la seguridad pequeña, se sienten protegidos, ellos mismos lo expresan. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos porque eso es lo que le va a dar seguridad a ellos de que puedan transitar sin ningún tipo de problema y eso es lo que ellos mismos han manifestado, que se sienten contentos de que van a tener más seguridad. Sí, nosotros los comerciantes tenemos la esperanza y la expectativa de que con la llegada de los kenianos, la misión keniana de Haití, esos comerciantes que no venían por temor a circular en esa nación, ya van a comenzar a incorporarse a cualquier mercado binacional y el comercio ordinario que tenemos toda la semana aquí en Dajabón. Entonces ellos tienen un país, ellos tienen que más o menos controlar y vigilar la frontera, por eso que tú ves que la situación está así. Pero yo creo que con la llegada de la fuerza internacional, dentro de dos meses se van más o menos a crear la estabilidad y la seriedad en Haití, eso puede hacer que abrir más la frontera. Estoy de acuerdo en que todos de manera mancomunada podamos articular acciones para proteger la frontera, sin duda. Los lunes y viernes, que son los días que se celebra el mercado, la venta del mercado binacional, el intercambio, entran sin control, con saco, con caja, con bulto, ni los registran. A pesar de haber llegado los kenianos a Puerto Príncipe, la situación por esta parte de la frontera de Pedro Hernández se mantiene resguardada por los miembros del ejército de la República Dominicana. Los servicios de inteligencia se llaman SGO, SGO y demás miembros de inteligencia del Estado Dominicano. Ahora la frontera se mantiene resguardada, estamos viendo aquí en el mercado binacional hoy viernes, están bastante activos y la situación por este lado está completamente insalva.